¡Hola, hola, hola, hola gente! ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo les va? Les habla Aníbal Hugo, desde Claromeco, excelente día martes para todos. Ya vengo la semana, ya estamos un poco más acomodados, ya estamos un poco más tranquilos. Se terminó la avalancha del lunes y hoy arrancamos un poco más tranqui, más relajados, un poco ya en carrera. Esto es Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com, en el que tratamos todo aquello que tiene que ver con el marketing digital. Marketing de redes, marketing de la World Wide Web, de la telaraña, marketing inbound, marketing de contenidos, marketing de lo que ustedes quieran. Siempre basándonos, obviamente, en el marketing tradicional, pero ayudándolos a la nueva economía, a la economía digital, a la nueva ola que todo lo toca, que todo lo arrasa y que todo lo transforma. Y es que está llena de oportunidades que el marketing digital nos va a permitir aprovechar, nos va a permitir sacarle el jugo, nos va a permitir crear, crecer y monetizar y liberarnos de las cadenas del mundo físico. Y volar hacia la libertad del mundo digital, en el que vamos a tener más tiempo libre para nosotros y para nuestra familia. Y vamos a tener una libertad financiera y económica de la que no habíamos soñado que podíamos conseguir en el mundo físico. Por eso los animo a escuchar este podcast y a dar el salto. Y prontito, en esta semana, acuérdense, estamos probando el Membership Site, si se anotan esta semana, hasta el domingo, ya arrancamos la semana pasada, van a ser usuarios pioneros y van a tener el Membership Site con todos sus beneficios, todos sus cursos, todos sus plugins, todos sus software, todos sus soportes y alojamiento gratuito, gratis de por vida. Entren a Tursinimedia.com, van a registro y ahí se registran. Pero antes, Marketing Tursini es el podcast de Tursinimedia.com y hoy es martes 24 de abril ya de 2018, ya está arrancando el otoño acá en Argentina. Están de a poquito poniéndose lluviosos, poniéndose los días grises, cayendo las hojas de los árboles, arrancando el frío. Y hoy vamos a hablar un poco de SEO, pero siempre venimos hablando de contenido y de SEO on page, que se llama, todo lo que hacemos en nuestra página. También existe lo que se llama el SEO off page y hoy vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de crear lazos. Pero antes, Marketing Tursini, el podcast de Tursinimedia.com. Hoy somos una compañía en Tursinimedia.com de consultores en marketing digital, en marketing online, en la que nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con proyectos, emprendimientos o negocios en internet, en la web, en la red. Tenemos un área de comunicación, imagen corporativa, diseño, fotografía, video. Tenemos otra sección en la que se ocupa de la infraestructura, el alojamiento, alojamiento en hosting compartido, en hosting dedicado, en grandes plataformas de hosting escalables, de Google, de Amazon, de Microsoft. Tenemos también, por supuesto, desarrollo, desarrollo en plataformas como WordPress, como Joomla, como Drupal, como PrestaShop, desarrollo a medida. Tenemos también campañas, técnicas, trucos, tips, tácticas de marketing digital, publicidad online, Google AdWords, Facebook Ads, email marketing, el viejito con Viagra. Tenemos Wi-Fi marketing, marketing de proximidad con Beacons. Bueno, todo lo que ustedes necesiten para alguna de estas tres cosas. O lanzarse desde la nada hacia el mundo digital con un proyecto nuevo. O transformar un negocio físico en un negocio digital. O poner una pata de su negocio físico en el mundo digital. Cualquiera de estas tres cosas los animo a hacerlos porque si no el tren pasa una sola vez, esta ola se está levantando, es como un tsunami y lo va a arrasar todo. Y lo mejor es poner una fichita ahí para no quedarnos afuera de la jugada. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de crear enlaces. Este, algo que en inglés se llama link building. Y se acuerdan, creo que era en el episodio 37, hablamos del page rank. ¿Qué es el page rank? Es la nota que le pone Google a cada sitio. Esta nota, el page rank, depende de varios factores. Uno de los más importantes es los enlaces. Los enlaces a nuestra página, a nuestro sitio, pueden ser de dos formas. Enlaces entrantes, externos o enlaces internos dentro de nuestra propia página. Hoy nos vamos a ocupar de, como les dije, SEO off page, es decir, fuera de nuestra página. Así que nos vamos a ocupar un poquito de los enlaces externos, es decir, desde otros lados hacia nuestra página. Esto en la jerga del marketing digital se llama link building. Link es enlace, building es construir, construir enlaces. Esto del link building es una parte del SEO. Hay un montón de cosas escritas, de técnicas, de cursos sobre link building. Pero en realidad el link building nace, básicamente, de algo que tendría que ser natural. Si nosotros generamos contenido de calidad, de valor, contenido que le interesa a la gente, ya sea porque les enseña algo, porque les hace reír, porque es gracioso, porque es interesante, porque es atractivo, porque es original. Cualquiera de estas cosas, naturalmente, se supone que la gente tendría que comenzar a enlazarnos. Así que esto del link building, y no les aconsejo contratar ninguna empresa que les haga link building, a menos que sea alguien muy serio y muy conocido, puede ser turcinimedia.com, ya saben. Porque generalmente lo que hacen es usar sistemas que meten enlaces con forceps, en cualquier lado que no tiene nada que ver con nuestra web, con nuestro negocio, con nuestro producto, con nuestro servicio, lo meten a repetición, automáticamente esto Google se da cuenta y lo penaliza, y vamos a terminar peor que antes. Si no vienen naturalmente los enlaces externos hacia nuestra web, que esto ayuda a mejorar nuestro page rank, ayudamos a mejorar nuestro posicionamiento natural, por eso se llama natural en Google, en los resultados de búsqueda de Google, tenemos que hacer un trabajo nosotros, hacerlo manualmente, artesanalmente, despacito, es algo complejo, complicado, pero a la larga rinde sus frutos, y realmente mejora nuestra posición en Google en los resultados de búsqueda. Entonces, esto del link building, que es un tema técnico, es esto, construir enlaces. Estos enlaces externos que vamos a hablar, tienen un problema. Cuando recién arrancamos, que nuestro contenido no lo conoce nadie, recién somos nuevitos, cero kilómetros en la red, es muy difícil que alguien nos enlace. Por lo tanto, vamos a necesitar un empujoncito inicial. Y si no contratamos, o no tenemos plata, o no confiamos en algún consultor externo que nos haga este laburito, lo que tenemos que hacer con el link building es hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo, dirán ustedes? ¿Cómo hacemos link building nosotros mismos? Bueno, no es tan difícil. Supónganse, ustedes tienen una casa de aberturas de aluminio, ¿está? Y quieren posicionar esa página, quieren posicionarse para que cuando alguien busque aberturas de aluminio en Google, en su zona, aparezca ustedes y su página entre los resultados de búsqueda. ¿Cómo hacemos para conseguir enlaces entrantes hacia nuestra página de aberturas de aluminio? Bueno, es muy fácil. Van a Google, ponen aberturas de aluminio en Santa Fe, por ejemplo, o aberturas de aluminio en Santa Fe, y le van a aparecer un montón de resultados. Se fijan en esos resultados de la primera página, que ya hice el laburito y acá los tengo, y van viendo uno a uno. Por ejemplo, hay un montón que van a ser competencia directa de ustedes. Estas páginas, que son competencia directa de ustedes, no podemos hacer nada. Hay otros que van a ser pagos y tampoco podemos hacer nada. Pero hay muchos que, por ejemplo, pueden ser directorios, pueden ser foros, pueden ser posts sobre el tema de las aberturas. Y aquí sí es donde podemos empezar a trabajar nosotros mismos en el tema del link building, en el tema de generar enlaces hacia nuestro sitio web. Por ejemplo, aberturas de aluminio en Santa Fe. Primero, Google Maps. Aparecen un montón en Google Maps. Tenemos un episodio sobre Google Local Business, creo que se llama ahora Google Es Afecto. Ya les dije a cambiarle el nombre a sus servicios. Pero sí o sí, cocaso en la cabeza al que no tenga un negocio local y no esté en Google Business o en Google Local Business. Ustedes, ya expliqué en ese episodio, que no me acuerdo bien cuál era ahora, se los dejo en la nota del programa. Expliqué en ese episodio que, estando ahí, cuando alguien hace una búsqueda, vamos a aparecer en el mapita de Google y en el listado de comercios, de negocios o de servicios relacionados con eso. Va a aparecer nuestro puntito rojo, ahí ubicado, con un montón más de datos. Y si lo hacemos bien, uno de los primeros resultados que va a mostrar Google va a ser en el Google Maps nuestro negocio o nuestra empresa de productos o servicios. Segundo, aparece aberturas de aluminio en Mercado Libre. Bueno, vayan a Mercado Libre y publiquen su... Saquen una cuenta gratuita y publiquen sus productos en Mercado Libre. No importa que no vendan por Mercado Libre, pero la gente los va a encontrar por ahí. ¿Qué más aparece? La guía Santa Fe. Porque pusimos aberturas de aluminio Santa Fe. Bueno, no sé si es paga o es gratis. Algunas guías son gratis, algunas son pagas. Pónganse, anótense y vale la pena invertir unos pesitos ya que aparecen en la primera página, entre los primeros 10 resultados de búsqueda, en estas palabras clave. Y después aparece guía las páginas amarillas. También vale la pena anotarse, aunque les cueste unos pesitos. Esta es una forma de construir, si arrancan desde cero, si recién empieza, de empezar a construir el tema de los lean building. Por ejemplo, otra prueba que hice. Psicólogo Santa Fe. Psicólogo Santa Fe. Aparece un directorio de médicos que se llama Doctoralia. No sé si es pago o gratuito, pero les conviene inscribirse. Otra vez la guía Santa Fe. Y un montón de páginas y guías de psicólogos que creo que son gratuitas. Psicologos.com.ar Psico.org Otra vez páginas amarillas Mundo Psicólogo Etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma de conseguir estos lean building. Les puede resultar, aparte de estos directorios, que en algunos casos, o de Mercado Libre, por ejemplo, como vimos, en algunos casos pueden encontrar foros. Atento con esto, porque en el foro no hay que hacer spam, lo que se llama, porque seguro nos va a penalizar y aparte Google también lo detecta y considera que es una práctica no deseada. Lo que tenemos que hacer es participar genuinamente en este foro que está relacionado con nuestro tema, con nuestro producto, nuestro servicio, nuestro negocio. Participar en los temas, en las respuestas. Y si queremos, en la firma de cada una de nuestras participaciones, le ponemos el link a nuestra página web. Lo mismo si hacemos un comentario en algún post que está relacionado con lo nuestro, con aberturas, con psicología, o en alguna nota. Ponemos nuestro comentario y en la firma le ponemos, como corresponde, el link a nuestra web. En resumen, es un trabajo medio artesanal, manual, pero que trae sus frutos, trae posicionamiento y trae mejorar el PageRank, que es la nota que le pone Google a nuestra página web. Supónganse que es una nota del 1 al 10, es esa nota la que vamos mejorando y con la que vamos consiguiendo posicionamiento orgánico o natural, es decir, sin poner una moneda. Pero hay que elaborarlo. Como en todas las cosas en la vida, nada es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían, decía mi jefe. Otro consejo. Si consiguen enlaces desde páginas web que tienen un PageRank elevado, eso va a hacer que ustedes posicionen mejor y que esos enlaces sean más valiosos. Esto ya lo vimos un poco cuando hablamos de PageRank. Si consiguen enlaces recíprocos desde otra web, supongan que ustedes tienen dos o tres webs y se hacen enlaces recíprocos, no tienen tanto valor como los enlaces unidireccionales. Y bueno, algún día vamos a hablar un poco más de enlaces en sí y vamos a darles los tips, los consejos y las características que tienen que tener los enlaces para que Google los considere valiosos y para que realmente les ayuden a subir su PageRank y a mejorar su posicionamiento orgánico o natural. Ayer estuvimos, el podcast está llegando a sitios insospechados. Ayer estuvimos reunidos con un colega de Paraguay de la agencia.mob, Elías Pérez. Le quiero mandar un saludo y un abrazo para toda la gente de Paraguay. Nos puso muy contentos que nos haya contactado a través de este podcast y que el podcast le esté ayudando también para aprender cada día una dosis, una inyección, una pastillita de conocimiento digital. Lo animamos a emprender, lo animamos a subirse a esta ola digital que todo lo transforma y vamos a estar seguramente trabajando con Elías a futuro. Vamos a estar haciendo una alianza estratégica, vamos a estar haciendo colaboraciones y vamos a estar haciendo seguramente un Mastermind. Vamos a hacer un podcast de Mastermind, ya les vamos a contar qué es. Y nos puso muy, muy, muy contentos reunirnos con el ayer, así que les mandamos un abrazo enorme a Elías Pérez de la agencia.mob de Encarnación Paraguay. Nos vamos a estar viendo pronto y lo vamos a estar invitando al podcast para que nos cuente su experiencia, para que nos cuente cómo es el mercado allá en Paraguay. Y podamos tener otra visión de lo que es este mundo nuevo, digital, que todo lo transforma, todo lo mueve, todo lo trastoca y al que hay que adaptarse, al que hay que ayernarse para no quedarse en el camino. Como ya saben, mi nombre es Leandro Martino, soy licenciado en Administración, consultor en Marketing Digital. Dígame, licenciado, no hay de queso nomás de papa, este podcast Marketing Tursini es el podcast de TursiniMedia.com. Somos una empresa dedicada especialmente a que su proyecto web tenga éxito. Así que confíen en nosotros y los vamos a ayudar, los vamos a encaminar, los vamos a aconsejar para que puedan desprenderse de las cadenas del mundo físico y disfrutar de la libertad del mundo digital. Si les ha gustado esta pastillita de conocimiento digital y nos escuchan en iTunes, les pedimos una valoración de 5 estrellas para posicionar el podcast y llegar a muchos lados más. A Paraguay, a España, a Filipinas, a Santo Domingo, a Belice, a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, a México. Queremos llegar a todos lados, queremos expandir el evangelio del marketing digital. Si nos escuchan en ebooks o en alguna otra plataforma de podcast de Android, también sus corazones, valoraciones positivas, feedback. Estamos en YouTube, en el canal Marketing Tursini, suscríbanse, deditos para arriba, compartan los videos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Google Play Music, estamos prontamente en Spotify. Pongan Marketing Tursini o Tursini Media en la cajita mágica de Google y seguramente nos van a encontrar. Esto ha sido todo por hoy, por este martes 24 de abril de 2018. Como decía el gran tatuores, señoras y señores, vermú con papas fritas y good show. Nos vemos mañana miércoles. Chau, chau. 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 Gracias.